esto es méxico informa me invitó a desayunar javier y estamos aquí pues saboreando esta suculenta comida este suculento desayuno porque no nos explicas qué pasó con las rayadas pues es un pan muy tradicional de chihuahua que a mí me lo enseñó a hacer mi abuelita elisa este es un pan que se hace en parral y esa base de piloncillo es con harina de trigo lleva anís lleva canela poquita sal bastante levadura para que infle el pan y pues muy importante también el amasado con un almíbar de piloncillo que es con el que se va haciendo la pasta y una vez que se deja reposar la harina por un tiempo más o menos una hora ahora nos faltó poquito tiempo este porque me levanté muy temprano para para hacer el pan infla y a partir de ahí empieza uno a tomar porciones para hacerlas las piezas más o menos de un kilo le salen unas 30 piezas y pues lo puse muy temprano pero pues ya ve que nos agarramos en la plática se los quemó un poquito pero salió bueno sí pues está aquí compartiendo el pan y la sal porque somos amigos y además este estamos trabajando de manera coordinada el gobernador de chihuahua y el gobierno federal estamos aquí en ciudad juárez vamos a nuevo casas grandes estamos este trabajando de la mano de manera conjunta porque la patria es primer